Muchos programas de educación están siendo revisados por el poder legislativo del gobierno federal con el propósito de realizar los ajustes necesarios para adaptarlos a la nueva óptica ideológica que quiere imprimir el partido Morena y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador para los siguientes meses y años, afirmó la diputada Milred Ávila Vera. Si bien aún los congresistas no cuentan siquiera con el borrador de la nueva ley de educación, la primera parte del trabajo reconoció fue para modificar los aspectos que molestaban a la base magisterial, sobre todo lo relacionado al examen de evaluación que determinaba la continuidad de los docentes al frente de un salón de clases. Sobre todo cuando ponemos de base que es una nueva administración federal, una nueva visión con la cuarta transformación del presidente de la república y bueno como comisión de educación hemos trabajado en temas que inclusive se han pasado al pleno como por ejemplo el eliminar de la constitución la parte punitiva del examen de permanencia, que era un reclamo ciudadano en la parte docente de la base magisterial. La diputada Milred Ávila Vera, integrante de la comisión de educación, reconoció que aún cuando se han establecido montos para los programas educativos, estos continúan revisándose con el propósito de tener todo ordenado de acuerdo a un calendario de trabajo que se comenzará a cumplir con el nuevo periodo ordinario, donde habrán de aprobarse la nueva ley. Esta semana que concluyó exactamente el martes, aunque estamos en periodo de receso, pues tenemos nuestras diferentes reuniones de acuerdo a las comisiones en las que pertenecemos. En la comisión de educación todavía no pasa pleno, va a pasar en este periodo ordinario que inicia el primero. Aprobamos por mayoría el que se modifique la ley para poder integrar que los padres y madres de familia puedan participar por lo menos una vez al mes en temas inherentes a la educación de sus hijos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.